Buenos días a toda la comunidad de NDC Capital Group. Aquí estamos haciendo nuestro análisis del premercado el día de hoy. Estamos, recuérdense, muy cerca de máximas históricas. Por eso estas últimas dos semanas hemos tenido realmente un comportamiento un poco diferente a lo que veníamos estando acostumbrados. Si se fijan aquí viendo una gráfica que tiene, digamos, que está mucho más resumida. Esto fue lo que hizo la semana antepasada. Consolidó para luego mayor continuación. Recuérdense que venimos de siempre una tendencia alcista que hace, consolidó toda la semana para el viernes dar, digamos, una buena, digamos, una relativa corrida. Inició su corrida alcista para luego la semana pasada no hacer absolutamente nada. Comportamientos muy parecidos. Consolidación, bajón y volver a recuperarlo rápidamente. Ok. Consolidación, bajón y volverlo a recuperar rápidamente. Aquí hay un bajón. Trata de recuperar. Consolida, baja y nuevamente qué hace? Recupera nuevamente. Así que recuérdense, estamos propios de una semana de venir, de semanas donde está coqueteando con máximas históricas, lo que significa que siempre esperamos movimientos un poco erráticos, lentos, mercados con poco volumen. Ahorita, por ejemplo, hay solamente 157 mil contratos o transacciones que se han hecho. Si fijan, el color blanco o claro, gris o claro, son el tamaño de las transacciones en el premercado. Hoy tenemos un volumen muy parecido al día viernes, pero miren cómo fue el día viernes de lento. Así que no esperamos que esto sea diferente. Sin embargo, si es diferente, tenemos varias cosas por hacer en el día. O sea, tenemos varios escenarios y es por eso que nosotros desarrollamos. Ok, MTC Capital Group desarrolló una teoría que se llama la teoría de los escenarios. Ok, y nosotros prácticamente ya viendo nuestra gráfica del día de hoy, estamos viendo los escenarios que podemos tener. Yo considero que el primer escenario que tenemos es un escenario completamente lateral. Ok, que oscilará entre, digamos, la máxima y la mínima del viernes, pero si rompe, aquí está, digamos, estas dos precios, áreas de precios que nosotros vemos. Fíjense el comportamiento errático que, ojo, ya te lo teníamos previsto desde antes. Ok, pero si rompe, digamos que tenemos ciertos objetivos en corto. Ok, mínimamente esperamos que el mercado si pasa cada uno de estos objetivos. Que recuerden, se lo enseñamos a calcular a cada uno de los traders que forma parte de la comunidad global de MTC Capital Group. Ok, a todos estos objetivos hasta más o menos 2.464. Ok, pero si llega, puede llegar a la máxima nuevamente a retestear a la máxima histórica 2.506. Para luego tener un par de targets importantes hasta 2.514, 2.515. Ok, si el mercado de aquí sube, va a llegar hasta aquí. Ok, puede aquí titubear un poco, que es la máxima del día. Pero si rompe, ok, ya esperamos que simplemente vuelva a utilizar la resistencia. Ok, como soporte para llegar a nuestros objetivos, para luego romper y volver a llegar al área que nosotros estamos diciendo. ¿Cómo calculamos esto? Es lo que le enseñamos a nuestros traders en MTC Capital Group. Porque lo interesante es que ellos nos ven operando en vivo y directo con dinero real, la mesa de dinero y nosotros compartiendo la pantalla de donde entramos, donde entra la posición, donde están nuestras metas, donde están nuestras salidas. En fin, la idea es compartir y por eso es que formar parte de una comunidad es tan importante. Pero eso sí, enseñando siempre la pantalla que es fundamental. Así que esperamos que sea un día, digamos, muy parecido al del viernes. Pero si rompe estas dos áreas, esperamos que el mercado se mueva diferentemente. Ok, pero ojo, no se dejen llevar por la emoción, porque ¿qué es lo que ha pasado? El mercado intenta ser siempre, digamos, corrida hacia abajo fuertes y termina recuperándolo prácticamente muy rápidamente. Así que no se dejen llevar por la emoción, paciencia. Estos son días donde hay que estar relajado, tomar las mejores oportunidades y adicionalmente a eso, esperar a que vengan mercados tendenciales, que son los mercados donde mejor nos movemos, no importa si sea arriba o sea abajo, lo interesante es esperar las mejores oportunidades. Quiero recordarles también que si desean escribirnos, estamos en info arroba mdctradingacademia.com y quisiera recordarles también los seminarios que vamos a tener, seminario presencial en Buenos Aires, el mes que viene. Recuerden que es presencial, nos van a ver a nosotros, van a estar con nosotros operando en vivo, directo, compartiendo la pantalla con todos ustedes. Les mandamos un abrazo, que tengan un buen día de trading y nos vemos entonces el día de mañana. Chao.